En un estudio publicado en Plus One se proporcionó evidencia para datar la edad y el origen de grabados en una cueva en Francia confirmados como obra de neandertales. Estos grabados, interpretados como marcas de dedos, sugirieron formas deliberadas y organizadas creadas por manos humanas hace aproximadamente 57.000 años. Y este descubrimiento fue significativo ya que proporcionó una nueva perspectiva sobre la complejidad y diversidad de los neandertales. Así como su capacidad para el arte y la expresión simbólica.